Llegamos, llegamos a trabajar y ya venimos tarde, me lo lengas, entra a las 11 y ya son casi las 12, ahí se me queda viendo el muchacho que está ahí, entonces venga, sí, vamos, vamos a sonrajarle, a empezar a atender los clientes, vamos para que ven. Ahí está, miren, aquí vamos llegando a los snacks, aquí es donde me sonrajo, andar vendiendo, déjenme entrar. Y acá, andale, muévele, muévele, a trabajar, apúrale. No, no seas así, toma. Apúrale, apúrale. Y aquí andamos empezando a sacar este telebrejero, estas cosas para que los clientes se los lleven. Ahí está, miren, son Winsho World. Bye. ¿Eso es todo para ti? Sí, ma'am. Es $13.96. ¿Quieres recibir? Gracias. Gracias, tenga un buen día. ¿Es para ti? No, es para ti. Son $4.43. Vale. Muchas gracias. Que te vaya bien. Anda, anda de volado, anda de volado, ni crean, ni crean. Y pues aquí andamos, mira la comadre, anda como hormiga ya, anda arreglándolas todas y a mí me puso a romper las cajas. Dijo, ya, ponte a hacer algo, ahí estás de huevona, mírela, mírela. Ponte a trabajar, ponte a trabajar, porque no te voy a pagar. Ponte a trabajar, porque no te voy a pagar. Ponte a hormiguita ahí, déjsela sacar. Y aquí la comadre me dijo, deja de estar de huevona y ponte a arreglarla. Le dije, mira comadre, yo no vine a arreglar chips. Esos ponte tú. Ay, ay, ya está bien. No te creas comadre. No es cierto. ¿Qué comadre? Ya me oítes. No era cierto, era una bromilla nomás. Ya, ya, ya te ando ayudando. Mientras la comadre está allá, me eché una bailadita. Ay, no te creas comadre. ¿Cómo nos van a comer? Ay, no a las dos. Y ya en mi brellecito me largué a comprar una bebida de estas, del Estadmos. Un dragon fruit, ay, está media grilla. Ay, bien. Y luego me traigo unos huevos, me traigo unos huevos cocidos. Ay, me quedo. A ver, me aperta los hicos con esto y te lo dejaron. Ay, ahí vienen, ahí vienen. Estos huevos cocidos saben re raros. Como que son de día. No, a mí la verdad no están buenos. Este nomás es como un snack que me ando echando, mira. Es penavaro con ese pan, queso y no sé qué más. Y me dijo la comadre, Susy, tú no vienes a tragar. Y me dijo, no, tengo derecho a tragar, cállate. Nada más va a ser todo para ustedes. Ay, ya está. Ando bien nerviosa. Este. Y pues aquí a todo le hace uno. Así que me voy a poner, pues miren, a lavar el telebrejero de baño. Porque entran muchos clientes y lo tienen un cochinero, cochinero. Pues ya salí aquí de trabajar. Y para que no andes de telebrejero, estás diciendo que no trabajo, que no sé qué. Mira, hasta el sol, así las nubes bonitas me salieron allá. Uno que tiene que echarle a trabajar a lo que venga, pues. Y pues a mí me gusta trabajar aquí. Y les digo, ya en la Chevron ya llevo aquí como, pues no sé, como 15 años. No sé. Pero ya salí, ya me voy con la olega.